El volumen de transacciones en la bolsa cayó un 12% en el cuarto trimestre de 2022, pero aún así la empresa superó las previsiones de beneficios a pesar de una caída interanual de los ingresos del 57%. Coinbase, el exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, ha superado sus expectativas de ingresos para el cuarto trimestre de 2022, pero ha seguido viendo descender su volumen de transacciones. Los ingresos netos del exchange ascendieron a 605 millones de dólares americanos en el trimestre, superando los 589 millones de dólares americanos estimados por los analistas de Wall Street. Los volúmenes de transacciones disminuyeron un 12% en comparación con el trimestre anterior, sin embargo, Coinbase señaló un aumento del 34% en los ingresos por suscripciones y servicios como la razón de su crecimiento total del 5% de los ingresos para el trimestre. Aunque Coinbase reiteró su creencia de que sus productos de stacking no son valores, los ingresos de stacking cayeron en comparación con el trimestre anterior, pues la caída de los precios de las criptomonedas superó el aumento de los saldos de stacking en todos los tokens de criptomonedas. El exchange se enfrenta actualmente a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, sobre sus productos de stacking, similar a la que provocó que su homóloga Kraken llegara a un acuerdo con el regulador por 30 millones de dólares. Coinbase señaló que 2022 fue un año difícil para los mercados de criptomonedas, con eventos macroeconómicos y acontecimientos como las quiebras del fondo de cobertura de criptomonedas Trieros Capital y las plataformas Voyager y Celsius que resultaron en fuertes vientos en contra para la industria. Coinbase señaló que 2022 fue un año difícil para la industria.